¿Será que salimos contentos, tristes o pensativos después de jugar los amistosos en junio? Sería bien chévere si pudiéramos decir que le ganamos a Japón en su propia casa y que le ganamos a Haití también. Pero va a estar bien yuca pues van a ser dos partidos bien difíciles. El primero va a ser contra Haití el 2 de junio en el Robert F. Kennedy de Washington DC y el siguiente va a ser contra Japón el 9 de junio en el Estadio Miyagi de ese país. Creo que vamos de favoritos contra Haití pues le ganamos la última vez y Haití apenas ha jugado un partido este año. Y por supuesto jugar en Washington DC es como jugar de local para la selecta. Pero siempre es complicado así es que hay que tener bastante cautela. No voy a dar mi predicción pues voy a hacer videos para cada partido así es que estén atentos. El partido contra Japón será el más difícil entre los dos. Ellos van a ser los favoritos para sacar la victoria pues van a estar en su casa y han jugado bastantes partidos este año. Se conocen muy bien y son bien disciplinados. Bueno lo repito otra vez voy a hacer videos para estos partidos para hablar más detalladamente de lo que han hecho este año. Así es que estén atentos. Van a ser dos partidos bien difíciles pero en mi opinión creo que si podemos sacar buenos resultados. Hay que tomar en cuenta que según el ranking de la FIFA Perú al que le ganamos 2 a 0 según ellos es mejor que Japón. Pues según Perú está en el puesto 21 y Japón está en el puesto 26. Y si es cierto que muchos dicen que ese ranking no refleja lo bueno o lo malo de una selección. Pero si podemos decir que si Japón tiene un buen nivel de fútbol. Y esos que dicen que el gane contra Perú fue pura suerte y que no lo merecíamos. Bueno quien sabe tal vez la suerte llegue con nosotros de nuevo este 9 de junio. Y eso combinado con buena garra. Y no vendría mal otro gol de Oscar Seren. Así es que se vienen buenos partidos y más videos para hablar más de ellos.